Hermanos Gómez Hermanos Gómez nace, si no recuerdo mal, en el año 1970. Hermanos y yo habíamos trabajado en la parte eléctrica, en reparaciones, en bobinajes, en montaje y nos dio por ponernos por nuestra cuenta, porque en aquella época se hacía mucho, y nos empezamos a dedicar a reparar toda la clase de electrodomésticos. Fuimos progresando, luego después de un tiempo empezamos con los calentadores, que entonces había muchos, luego calderas, hasta que luego fuimos cogiendo servicios oficiales. Empezamos con la marca Dimmergas, luego vino la marca Fontecal, luego vino Domusa, y así continuaron todas las marcas hasta las que llevamos ahora, que son unas cuantas, ya casi que se me olvidan un poco todas, Ariston, Fleck, y la otra que es del mismo grupo, Chafotó. Y nos dedicamos un poco a lo que es el mantenimiento, la reparación, somos servicios técnicos oficiales, y solo reparamos estas marcas. Pues ahora, si no me equivoco, somos como 16, 16 personas. Hay 12 técnicos, y el resto de aquí de oficina, encargados, almacén y... Bueno, en Camargos hemos estado siempre. Empezamos en las presas, de allí nos trasladamos a Maliaño. En Maliaño estuvimos en dos locales diferentes, y la última ha sido aquí, en el Póligono de Trascueto. Sí, hemos tenido que ampliar, Maliaño se nos quedaba, el local se nos quedaba pequeño, cogimos la nave esta, la condicionamos un poco al principio para lo que teníamos entonces, pero se nos ha ido quedando pequeña, y estamos, hombre, aprovechando el hueco que tiene, que tiene mucho. Indudablemente, ahora como somos servicio técnico oficial, las casas te exigen estar en contacto, haciendo cursos con ellos constantemente, y bueno, el progreso es grande. No, no hay mucha diferencia. Son diferentes, pero en sí es lo mismo. O sea, las calderas, hoy ahora se está poniendo mucha aerotermia, y más o menos hay unos cuantos fabricantes a nivel mundial, y luego, pues, más o menos son muy parecidas. Muchas gracias.